Durante 40 años, solo ha existido un personaje en la radio local que fue capaz de lograr una gran empatía con el público infantil. A tal grado que llegó a credencializar a cientos de niños como sus sobrinos, nos referimos a Margarito Estrada Díaz, mejor conocido como el Tío Margarín, figura emblemática de Tuxtepec, que despertaba a chicos y grandes todas las mañanas con la canción Caminito de la Escuela, de Francisco Gabilondo Soler, Cricril. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto, con mucha alegría, su amigo Margarito Estrada Díaz, conocido para ustedes, escuchen bien, el Tío Margarín, el que los felicita y los saluda, ahora a mis sobrinos que son grandes profesionistas, un abrazo, los quiero y también quiero felicitar a todos los niños de la Cuenca del Papaloapan, a todos los niños de Oaxaca, a todos los niños de México, porque recuerden, el Tío Margarín estuvo casi muchos años con ustedes en el programa El Club del Tío Margarín. Estoy contento y deseo lo mejor para todos ustedes y quiero felicitar también al auditorio grande, hermoso que me hizo el gran Tío Margarín. Tío Margarín, demoré en la radio casi cuarenta años, estuve trabajando para ustedes con gusto en muchos programas, pero verdaderamente lo que llevo en mi corazón y lo que llevo son ustedes, mis sobrinos, y el programa del Club del Tío Margarín. Tío Margarín, muy buenos días, me incluyo entre sus sobrinos. Para quienes no saben quién es la personalidad y de verdad gran personalidad que estamos entrevistando en este momento, él todavía mantiene su carnet vigente de locutor, pero lo fue en activo durante muchos, pero muchos años en la radio local en Tuxtepec, donde tuve la oportunidad también de trabajar posteriormente. Y él era el tío de todos los tuxtepecanos y niños de la Cuenca del Papaloapan. Muchos, usted tuvo la empatía con los niños para credencializarlos y todos queríamos tener la credencial del tío Margarín. Platíqueme cuántos sobrinos llegó a tener aproximadamente en ese club. Sí, arriba de cien sobrinos tenía yo, bastantes sobrinos porque digo, credencializados, pero en realidad tenía yo a todos los niños, los muchachitos estaban con el tío Margarín. ¿Con qué canción iniciaba en las mañanas? Pues en alguna ocasión, porque fueron varias etapas, pero iniciaba yo con este... ¿Me acuerdo de Caminita de la Escuela? Sí, efectivamente Caminita de la Escuela. Sí, tío Margarín, pues los niños que en su momento lo escucharon, ahora profesionistas, como usted lo dijo, ¿qué le dicen cuando lo ven en la calle? No, hombre, se sienten contentos al volverme a saludar y algunos niños, algunas personas ya mayores se han sorprendido cuando me ven y dicen, yo no sabía que el tío Margarín todavía estaba con nosotros, qué bueno que el tío Margarín está con nosotros, porque yo lo escuchaba todos los días y siempre lo apreciaba y siempre lo saludaba a través de las ondas sonoras, nos llegaba el saludo del tío Margarín para todos nosotros. Claro que sí, yo siempre estuve saludando a los niños con alegría, con amor y dándole consejos, cuártense bien, háganle reverencia a sus padres, dándole consejos a lo que es normal para los niños, pues, que obedezcan al maestro, que no coman comida chatarra, que se fijen bien cuando van a atravesar las calles, porque pues ellos son niños y a veces andan distraídos y que tengan mucho cuidado en todo eso. Eran algunos consejos, pero más que nada siempre estaba yo con la música que me pedían, por ejemplo, yo siempre tengo en mi mente el famoso este panfilo con ese del teléfono carpintero. El teléfono que parece carpintero como hace ring. Me lo pedían hasta diez veces en un programa. ¿Y se las ponía? Pues le ponían nada más una o dos. Oiga, ¿de dónde nace el tío Margarín? Bueno, el tío Margarín nace precisamente después de la muerte, acuérdate que había el tío Gamboín en la televisión nacional y muere el tío Gamboín y en un cambio de programación se elaboró un programa para niños que le llamaron el club del tío Margarín, porque entonces Cadena que va a descansar, que vino de México de la cadena, dice, mira, como ya no tenemos a Gabboín, tú, porque yo tenía programas anteriormente de los niños desde que empezaron la radio, pero ahí hasta el club del tío Margarín fue cuando empezó a... Detonó la bomba literalmente. Sí, sí, exactamente. Y este, te vamos a poner el tío Margarín. Pero estoy seguro que usted jamás se imaginó el éxito que tuvo y el gran personaje emblemático que se volvió para todos los niños de ese entonces. Claro, y todavía quiero recordar a una persona, a un periodista que tenía este... una columna de Cuadarrío Suena o algo así por el estilo. ¿Cómo se llama? Que se llamaba, se llamaba, ya para decir, periodista este... Ángel Navarro. Correcto. El famoso este... Ángel que me sacó varias columnas diciendo, pues ya no tenemos a Gabboín, pero ahora tenemos aquí en Tuxepet al mero tío Margarín. Al mero tío Margarín. Él me hizo publicidad en ese aspecto, yo recuerdo bien cuando él lo sacó, yo lo saludé y dice, no, no, dice tío Margarín, tú, para toda la vida te vamos a llamar tío Margarín. ¿Y así se le quedó? Pues se fue, oye, pero... ¿Cuántos años tiene ahora el tío Margarín? No, yo tengo 75 años. ¿Originario de Tuxepet? Sí, soy tuxepetano 100%, nací en la calle Alteaga en 1944 a las 6 de la mañana. ¡Wow! Ahora, además de locutor, prácticamente para ir cerrando la entrevista, ¿qué otras actividades realizó en vida el tío Margarín? Además de locutor, ¿a qué se dedicó? Realmente, antes de ser locutor, antes de entrar a la radio, yo entré a varias empresas ya trabajando porque ya no seguí estudiando, ya nada más estudié en la secundaria. Trabajé en la fábrica papel un rato, cuando había la ampliación, trabajé con la ampliación de la red de energía, de cable, ¿cómo se llaman? De la red que va a Minatitlán a través de la energía eléctrica. Claro, claro, la red eléctrica y todo. Eso, la red, exactamente, entonces, y de ahí ya entré yo a la radio en 1965. Fue que ya llegamos, ya llegué cuando se abrió, se inició la actividad de la XSW. Usted fue pionero. ¿Cuándo sale aproximadamente? Salí ya como en el 2000 porque estaba enfermo, por mi enfermedad, me dio la diabetes, me atacó la vista, que es la que tengo ahorita problemas y sigo con los problemas. O sea, desde el 2000 hasta este año, que es 2018 que estamos haciendo la entrevista, se mantiene con diabetes. Quiero decir algo, desde el 2007 ya me retiré, o sea, me pedí que ya me iba a retirar y sí, efectivamente, el Seguro Social me dijo, o sea, el doctor ya no puede seguir adelante, le vamos a dar su pensión ya para que se retire. Y ya estoy, pero fue en el 2007 que me dio un finiquito, pero todavía, en el 2000 ya no trabajaba yo en la radio, ya estaba enfermo, pues ya no podía. ¿Después de la radio ya no trabajó en otro lugar, ya no? Ya no, no. Perfecto. Después vinieron a buscarme, bueno, a invitarme, pues, para que yo estuviera en la radio un rato con ellos y todo eso. Sí, algunos programas, unas participaciones especiales, digamos. Sí, yo traigo así oír. Y ya tanto tiempo he estado yo comunicándome con la gente y los míos me diciendo, yo ya no quiero que me entrevisten. Incluso te lo dije así, ya no quiero entrevistar. Pero miren, le sacamos una entrevista para el piñero de la cuenca, porque usted me dijo que la anterior entrevista que un servidor le había hecho, se había hecho viral a nivel nacional y su familia le había visto en otros lugares. Nos tenemos que despedir, tío Margarín, mi nombre es Carlos Abad, pero prefiero que ahora lo haga usted. Despídase de todos sus sobrinos. Bien, quiero despedirme de ustedes con mucha alegría, con mucho amor, lo quiero mucho a todos ustedes, a los que fueron mis radio oyentes en aquel entonces del programa El Club de Tío Margarín, a ustedes que ahora son profesionistas, son personas mayores, y pues ahora ya no tienen al tío Margarín, pero tienen al abuelito Margarín. Aquí está con ustedes y les envío un abrazo y me despido y que estén bien y nos vamos a seguir adelante hasta donde Dios diga. Gracias.